Bueno, sí, tenemos preestablecido que este año debe darse terminado y concluido el proyecto de la construcción de la segunda planta de aquí del Cuerpo de Bomberos, que no es nada más oficina, sino que implementaría un área totalmente tecnológica que es la sala de crisis. Esta sala de crisis nos permitirá atender con los tomadores de decisiones y las personas que manejan recursos humanos, logísticos, económicos, las mejores decisiones para tomar en caso de emergencias fuertes aquí dentro del Cantón y la provincia de Pastaza. De la misma manera, esta sala nos permitirá atender un área para capacitaciones totalmente funcional, que es lo que nos hace falta aquí dentro de la Amazonía, no solo de la provincia, sino a nivel amazónico. Nosotros tenemos preestablecido terminarlo, esperemos que hasta el mes de agosto esté listo, ya estamos a la espera de un nuevo vehículo, esté ya el vehículo con la nueva infraestructura terminada ya. Esos son los dos puntales fundamentales que nosotros hemos determinado realizar este año y que marcarán un antes y un después de lo que es la atención de emergencias y lo que es la logística dentro del cuerpo de bomberos que te quedaría totalmente al día en lo que es tecnología, dentro del tema de administración de una emergencia y atención como tal. De la misma manera, estamos esperando realizar en este año la cubierta, una cubierta para proteger a los vehículos. Todo esto está planificado, está presupuestado, lo vamos a realizar en dos etapas. Nada más estamos alistando todo para poder realizar el proceso que corresponde e inmediatamente empezar con la construcción de la segunda planta.